Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que se caracteriza por un crecimiento anormal y desordenado de las células del tejido mamario. Cambios en la coloración del seno, en algunas ocasiones se puede llegar a poner rojo, puede haber ulceraciones, puede haber edema del seno, inflamación, se pone como un aspecto de piel de naranja, o puede ser que el pezón se retraiga, o bien alguna lesión o algún modulito que la paciente se llegue a palpar, o bien que salga secreción a través del pezón. A nivel mundial, el cáncer de mama es el más común entre las mujeres y representa el 16% del total de los casos de cáncer para este sector. En cuanto a la población mexicana, esta enfermedad es la de mayor presencia, con 19.4% en las mujeres de 20 años en adelante. Para que se dé una idea, 3 de cada 10 mujeres de 20 años en adelante que padecen cáncer, tienen cáncer de mama. Esto lo ubica en el primer lugar de los tumores malignos para este grupo poblacional. Sin embargo, un diagnóstico a tiempo podría salvarle la vida. El N es un ejemplo de ello. A los 39 años le detectaron cáncer de mama. Y hoy, a más de 20 años de haberse sometido a una mastectomía radical, afirma que las ganas de salir adelante fueron más que el miedo a perder la batalla. Todo se espera, uno menos recibir una noticia de que tienes cáncer. Y lo primero que se te viene a la mente cuando oyes la palabra cáncer es que me voy a morir, me voy a morir. Y en ese momento, pues uno tiene que tomar la decisión de enfrentarse a una cirugía de este tipo. Sobre todo para nosotros que somos mujeres y que de alguna manera, pues la mama o el seno viene a representar parte de la, lo importante en la femenilidad de uno como mujer. Mónica es otro caso de éxito. A ella también le detectaron cáncer de mama de manera oportuna y se sometió a una operación para retirar el seno afectado. Posteriormente, decidió hacerse una cirugía reconstructiva. Muchas mujeres cuando les retiran o tienen que quitarles un pecho o a veces hasta los dos, les afecta mucho emocionalmente, piensan que son menos mujeres, son menos femeninas y caen en depresión. Entonces se enferman más de lo que era el cáncer, del aspecto emocional. Entonces es muy importante porque no significa que dejemos de ser mujeres cuando nos retiran algún pecho o una mama, sino que simplemente ayuda para sentirse como más completa. Expertos recomiendan autoexplorarse desde los 18 años de edad y de manera periódica. A partir de los 40 años, debe realizarse una mastografía cada año. Voy a comprimir mama. En caso de que el diagnóstico sea positivo, el tratamiento depende de la etapa en la que se encuentre la enfermedad. Dependiendo el caso, podría tratarse de una cirugía, una quimioterapia o una radioterapia. Recuerde que el cáncer de mama es una enfermedad que tiene cura si se detecta a tiempo. Tener la cultura de la prevención podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Hay medidas que nosotros podemos hacer, como viene siendo una dieta sana, tratar de comer cosas nutritivas para evitar el sobrepeso, porque ya se ha visto que el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en las pacientes posmenopáusicas, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y bueno, hacer ejercicio, tratar de hacer la vida lo más sano que nosotros podamos hacer. Con imágenes de Albertico Hernández, Yoaly González, Azteca Noticias.